Hola amigos, en esta ocasión tenemos para hacer estos mega condensadores, unos super condensadores de plasma, mejores que los anteriores. Hemos puesto una mezcla de GANS, acá tenemos una mezcla de superconductores, mezcla de CO2, QO2, como ves ahí tengo un poco de QO2, eso más azulcito. CO2, CH3 también, hay un poco de Hormuz, de todo, un mix de GANS, una sopa de GANS también se conoce. Y la he mezclado con un poco de cal muerta, en este caso tenemos esta cal que tengo para los capacitores, para la otra parte. Y la ponemos en un papel, la he distribuido en un papel de, este papel que es papel para hornear, papel para alta temperatura. Y lo he puesto acá, ahora vamos a hacer el núcleo, vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a hacer un núcleo así, que este núcleo, para hacer un doble espiral, vamos a hacer este núcleo interno y luego otro núcleo externo. Para hacerlo acá tenemos cable de cobre pelado y nano cubierto. En este caso, lo he pelado y lo he nano cubierto, como ves, bien negrito, quedó muy bueno, muy bien nano cubierto. Y ahora lo voy a poner acá en el papel, pasando un par de centímetros hacia el otro lado, pasando de largo, digamos. Girando este alambre tiene más o menos, el largo es según relativo a la cantidad de vueltas que le queramos dar. Yo en este caso le voy a dar más o menos nueve vueltas, de nueve a doce vueltas, trece. Ahora, una vez que ya tenemos este canutito hecho, voy a dar vuelta, girar, y ahora lo vamos a hacer en sentido contrario a las agujas del reloj. El sentido de la mano izquierda, sentido levo giro, destro giro. Así que para venir así, tiene que venir de allá, para acá, como en este caso. A ver, no me estaba quedando al revés ahí. Gira como en el sentido de la mano izquierda. Bien, ahí ya lo tenemos. Como lo ves, ha quedado en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y ahora le voy a dejar un pedacito. Este va a ser la parte del centro de este condensador, supercondensador. Sería, acá tengo uno de los modelos anteriores, sería la parte del centro. Esta que hemos hecho acá. Más o menos ahí tenemos. Bien, ahí vamos con la segunda parte. Vamos a hacer uno más para asegurarnos que quede bien claro cómo hacemos este núcleo de supercondensadores. Como ves, ponemos ahí, le puse otro poquito más. Ya para tener bastante. Lo mezclamos bien. También esta mezcla de cal y agua. En este caso también tiene plasma líquido. Mucho plasma líquido que le he ido echando. Durante mucho tiempo fui preparando esto. ¿Por qué cal muerta? Porque esta cal que ya ha sido desactivada después de 4 a 6 meses que ha estado húmeda, constantemente húmeda y revolviéndola. De esta manera esta cal queda, se convierte en un material que ya deja de ser corrosivo. La cal suele ser bastante corrosiva y puede corroer los metales de estos condensadores. El metal de cobre en este caso que estamos poniendo en este núcleo. Y de esta manera, con este condensador, con este sistema de aislado de cal que ya está muerta, evitamos, sigue siendo corrosivo, pero es mucho menos corrosivo que cuando está la cal normal. Bueno, y acá tengo un cable nano cubierto y pelado. Es cable, como verás, sencillo cable de cobre grueso, pero cable. Pelado y bueno, le voy a dejar un par de centímetros de un lado. Y procedemos a hacer como cuando hacemos los condensadores, capacitores de plasma, para ahorro energético, para dispositivos de ahorro de energía, estabilizadores de corriente y además potenciadores de la red eléctrica, ya que generan un flujo iónico de energía que, bueno, ahorra electricidad. Bien, una vez que ya tenemos esto así, ahora lo vamos a hacer en el sentido contrario a las agujas del reloj, que es como viene la mano esta. Entonces, si la mano esta va para allá, nosotros debemos tener que venga para acá, ahí. Es un poco confuso esta parte del sentido contrario a las agujas del reloj, pero bueno, una vez que ya nos acostumbramos. Bueno, esta me ha quedado un poquito más corta, podría ser un poco más largo. En estos casos seguro que fueron 35, 40 centímetros, en este le puse mucho más. Así que bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos la segunda parte de estos condensadores. Voy a utilizar este papel, que es el mismo papel de... el papel de horno, papel para horno. En este caso tenemos un tamaño similar, casi 8 centímetros aproximadamente. Es el mismo tamaño que este, y bueno. Como a este papel vamos a hacerlo simple y este papel es un poco más resistente, digamos, que el de servilleta a la humedad, se la vanco un poquito más. Vamos a hacerlo con este. Y recordemos que la parte esta del aluminio es el aluminio más grueso de las bandejas para comidas, en este caso he utilizado. Así que bueno. Procedemos a usar nuestro dieléctrico plasmático. Para esta parte, de la parte exterior de nuestro condensador capacitor de plasma para ahorro energético, te recuerdo que como van a ir las dos tensiones, las dos tensiones, una tensión por el interior, por este núcleo que hemos hecho, y la otra tensión por el exterior de una bobina que haremos a continuación, este dieléctrico plasmático que pondremos va a ir sin los superconductores en estado sólido, ya que estos materiales, estos nanomateriales, aunque son micropartículas, son conductivos, por lo cual debemos tener precaución. Si le echaremos plasma líquido, pero evitaremos echarle una gran cantidad de superconductores, como lo hicimos en el otro caso, para evitar que lleguen a tener contacto directo a estas dos, las dos tensiones. Aprovecho la ocasión también para recordarte que visites la lista de reproducción completa de este tema que aparece como GANS, nanotecnología, y también está la otra lista de reproducción de dispositivos de energía libre, que se llama Energías Vivas. Recuerda suscribirte al canal si aún no te has suscripto, dale a la campanita para enterarte de cada nuevo video, y bien, recuerda compartir el video si te gusta. Como verás, este material ha quedado mucho más fino, y muy más práctico para trabajar, quedó más sequito, todo más durito. Bueno, ahora vamos a poner un eje importante que esta parte no toque el cobre afuera, para que no haya contacto entre ellos, el cobre interno, digo. En este caso he puesto, tengo un papel de 7, casi 8 centímetros, de 8 centímetros, y un aluminio de 6 centímetros, que sobre más o menos 1 centímetro de cada lado. y bien, procedo a colocar esta parte muy importante. Para esta parte estoy utilizando en esta ocasión alambre de cobre nano cubierto, que es mucho más rígido que lo que sería el cable este de cobre que usé en el núcleo, por el tema de que este cable de cobre se desenrolla, digamos, pierde la forma la bobina, cuando lo dejamos así, entonces, como ves, sentido contrario a las agujas del reloj. Por ahí recomiendo el tema de ponerle alambre de cobre, ya que se mantiene mucho más rígido. Sentido levo giro. Uno, dos, tres, cuatro. De todas maneras, si tenés algún elemento donde meterlo, podés utilizar, si es lo único que tenés, podés utilizar cable de cobre pelado y nano cubierto. Te recomiendo ver el video de cómo hago las nano coberturas para estos cables y alambre de cobre que están en el canal, te lo dejo en la descripción y en los enlaces de las sugerencias en el transcurso del video. ¡Suscríbete al canal! Bien, ahí nos ha quedado. Tenemos el interno y el externo. Luego podemos poner otra gapa más por acá afuera también de aluminio. Pero bueno, eso según cada uno lo irá viendo. le podemos poner lo que acaba el miño luego ahora lo vamos a cubrir con algo por afuera para aislarlo bien y que no toquen después entre ellos así que más o menos tenemos como quedó este y este quedó mucho mejor como lo ves esta sería una forma ideal de como hacerlo con el papel para horno papel de hornar, papel que lo usan para repostería para las bandejas, para cocinar las tortas y bueno más o menos tenemos un papel de 8 centímetros 7 centímetros y medio por 18 centímetros 7 y medio u 8 por 18 más o menos ahí tenemos una cantidad ideal y los interiores eran más o menos la mitad de esto 7 y medio por 9 7 y medio por 9 así que bien eso fue todo esto es lo que te voy a mostrar en esta ocasión espero que te guste mucho y nos vemos luego hasta luego una actualización rápida del proceso lo que es muy importante vamos a evitar con el alambre este llegar mucho al fondo de acá y la otra parte es que deberíamos evitar que nos quede como en el caso de este el alambre de cobre saliendo esta parte saliendo de este lado así que para evitar de todas maneras como van a pasar las dos tensiones la tensión positiva y la tensión negativa van a pasar por acá lo que deberíamos hacer es evitar que nos quede el cobre acá por las dudas que vayan a tocar porque después van a ir todos los alambres de cobre acá enganchados y bueno entonces de esta manera lo que vamos a hacer es en vez de ponerlo así en el medio digamos lo que vamos a hacer es correrlo un poquito para acá más o menos un dedo de distancia medio dedo un cachito cosa de que no quede saliendo del todo saliendo acá así como acá que queda ahí saliendo y puede llegar a tocar el cobre el cobre de la otra tensión entonces lo vamos a poner ahí y ahí nos va a quedar mucho más seguro nuestro dispositivo este es el papel de aluminio la plaquita de aluminio la ponemos y el arambre de cobre ahora sí que ya tenemos una buena distancia entre el borde del aluminio y el cobre bien ahí tenemos nuestro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aproximadamente te quería mostrar eso así nos quedaría acá tenemos el núcleo la parte central y luego acá vamos a tener la parte positiva y de esta forma nos queda bien aislado no como en este caso que me quedó ahí parece que medio al aire bueno te quería mostrar eso no como en este caso 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 Gracias.